¡Suscríbete al canal! Tenía curiosidad. Como dije, él siempre fue mi favorito. Ellos trataron de rehacer a Foxy, ¿sabes? Ellos pensaron que el primero daba demasiado miedo. Así que lo rediseñamos para que sea más amigable con los niños y se lo puso en el Senado de los Niños, o Kids Go, para mantener a los niños entretenidos, ya sabes. Ay, pero los niños en estos días simplemente no se los pueden meter tranquilos con sus manos. El personal tenía que literalmente armar al nuevo Foxy después de cada turno. Así que al final dejaron de intentar y lo dejaron como atracción de desarmar y volver a armar. Ahora es solo un lío de piezas. Creo que los empleados se refieren a él como simplemente el Mango. Oh, bueno. Antes de irme, quería aliviar tu mente acerca de los rumores que podrías haber escuchado últimamente. Ya sabes cómo estas historias locales van y vienen. Y rara vez significan algo. Pero personalmente puedo asegurar que, sin importar lo que sea o lo trágico que digan que es, no tiene nada que ver con nuestro establecimiento. Todo es simplemente rumores y especulaciones. Personas que tratan de hacer dinero. Eh, ¿sabías que el guardia durante el día no ha reportado nada inusual? Y él trabaja desde la hora de apertura hasta el cierre. Ah, ok, como sea. Voy a colgar. Te hablo mañana. Cuando pensé que todo había terminado, tú viniste a mí. Tú calmaste la agonía dentro de mí como nadie más pudo. Cuando la risa se convirtió en gritos, tú nos calmaste. Aceptaste todo lo que era y todo lo que podría ser. Y ahora, de todos los tiempos, cuando te necesitaba más, estamos totalmente solos.